¿Tu conejito presenta síntomas tales como bucosidad, secreción nasal, ocular, estornudos? Si tu conejito presenta este tipo de síntomas, quédate hasta el final de este video ya que te voy a explicar qué podría estarle pasando. Si tu conejito presenta este tipo de síntomas, puede ser asociado a una enfermedad muy común en conejitos que se llama la pausa de pasteurena. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por afectar las vías respiratorias de nuestro conejito, irritando las vías nasales, oculares y también produciendo algunos síntomas tales como que ellos dejen de acicalarse y de la impresión o sensación de que todo el tiempo tienen su pelaje uveo. Es muy importante saber identificar este tipo de síntomas que pueda tener tu conejito ya que es muy importante acudir a tu veterinario de exóticos de confianza tan pronto veas que tu conejito está presentando este tipo de síntomas. A continuación, te voy a explicar algunos factores que pueden incidir o influir en que tu conejito los presente. El factor número uno por el que puede influir en que tu conejito presente estos síntomas es porque esta enfermedad o estos síntomas de la pasteurela se asocia a una enfermedad zoonótica, es decir, que es transmisible entre seres humanos y animales u otros animales. Es decir que, por ejemplo, si convives con otras mascotas en casa, ellos pueden ser portadores también de la pasteurela, pero ser pacientes subclínicos. Los conejos adultos en su gran mayoría son pacientes subclínicos, es decir, pueden ser portadores, pero no necesariamente desarrollan el síntoma. Desarrollan el síntoma generalmente cuando tienen sus defensas bajas y están sometidos a estrés, hacinamiento, poca ventilación donde habitan. Entonces es muy importante conocer estos factores para de esta manera evitar al máximo que tu conejito se haya contagiado de este tipo de enfermedades. El segundo puede ser por alguna bacteria, pues pudiste haberte cortado tu mano, de pronto no haberte la dado muy bien y se la pudiste transmitir al conejo. Entonces es muy importante siempre que vamos a tener contacto con nuestras mascotas en general, hacer, lavarlos muy bien las manos y tener unas condiciones de deseo óptimas para evitar enfermarlos o transmitirle eventualmente algún virus o alguna bacteria. El tercer factor, como les comentaba, se asocia un poco al del primero, digamos a la parte ambiental, circulación de aire. Digamos en cambios bruscos de clima, a veces eso también puede afectarnos y puede eventualmente bajar las defensas y pueden presentar este tipo de síntomas de la pasteurela. Te cuento que la gran mayoría de veces no se requiere, digamos, algún procedimiento médico, clínico, sino que ellos mismos intentan, pues, logran salir, ellos mismos logran salir del problema, pero si los síntomas son muy persistentes, sí es importante que consultes a tu veterinario de exóticos, porque si es muy persistente y es muy grave o tu conejito tiene bastante edad o tiene precedentes de salud delicado, puede eventualmente desarrollar síntomas más hostiles y requerir algún tratamiento con antibióticos. Entonces, siempre, siempre, siempre que tu conejito presente algún tipo de síntoma, como los que te acabé de contar, asociados a la pasteurela, es importante que le pongas mucha atención, le hagas muy buenas células pasiones de él, intentes ventilar mucho el aire donde él está habitando para de esta manera evitar que se siga propagando y que el virus o la bacteria que está en el ambiente se depure rápidamente y así evitar que siga avanzando, ¿listo? Si te gustó este video y te ayudó, te invito a que te suscribes, des like y compartas este video. Si quieres conocer muchos más videos acerca de los síntomas y enfermedades más comunes en conejitos, te invito a que visites nuestra página web www.mascotascol.com, igual aquí en la descripción te la voy a dejar, en la sección de vlogs tenemos una serie de videos y una serie de vlogs en los que explicamos muchísimas cosas que te pueden ser muy útiles para entender la buena salud de tu conejito. Entonces, espero que te haya gustado este contenido, espero que nos apoye. Nos veremos en un próximo video. ¡Chao, minejo!